Fumando marihuana, sentado en la esquina, a mi me vale madre si pasa la policia Tampoco respeto a las putas vecinas, ando en mi rollo así que nada me digan Me la llevo solo, mirando lo que pasa, pleitos y pleitos, son la misma raza Ya me estoy cansando, viendo tanta mierda, borros labaqueados como gallos de pelea Mira como sufre esta gente, rodeado de puleros, hipócritas y demente No te sientas rey, guacha toda tu clica, cuantos de ustedes la verdad ya no platican Ya no están, los recuerdos siguen fuerte, la mayoría de nosotros no tenemos suerte Vivimos en el aire de la puta venganza, mas vale solo que andar con la raza falsa Por eso no te acerques, donde no les caiga, si te miran fiera, solo guacha y calla No demuestres nada, tampoco tu sagaya, porque si lo hace aquí tu cuerpo lo raya No te sientas rey, guacha toda tu clica, cuantos de ustedes la verdad ya no platican Ya no están, los recuerdos siguen fuertes La mayoría de nosotros no tenemos suerte No te sientas rey, guacha toda tu clica ¿Cuántos de ustedes la verdad ya no platican? Ya no están, los recuerdos siguen fuertes La mayoría de nosotros no tenemos suerte No tenemos suerte, no tenemos nada Esta vida que tenemos se va como el agua Yo no sé por qué te asan mucho el cuello Si cuando miro pleito, tú estales corriendo A mí no me gustan esas payasadas Pero a ti te miro, corres atrás de tu mamá Y eso, no es de valentía Es un vato joto que da las nalgas por vida Me tenía que reír Soy un vato serio que prefiere estar feliz No me enredo yo con ningún radio Solo para ustedes la música de mi barrio 9-5 es el área que siempre representaré Pa' los buenos locos, aquí otra vez Si yo no te cago, pues la neta yo no sé Porque no hay que presumir, solo hay que vivir ¿Qué onda con tu barrio? ¿Por qué se porta así? Un saludo a la gente de mi lado También a la raza que no entiende lo que hago No te sientas rey, guacha toda tu clica Cuantos de ustedes la verdad ya no platican Ya no están, los recuerdos siguen fuertes La mayoría de nosotros no obtenemos suerte No te sientas rey, guacha toda tu clica Cuantos de ustedes la verdad ya no platican Ya no están, los recuerdos siguen fuertes La mayoría de nosotros no obtenemos suerte Dime qué te gana si andas azorrillando Uno más que tú te puede dejar golpeado No menciono cara, solo tus palabras Mira wey, no te la des de cabra Una bala enterrada fue la causa de una muerte asegurada Entonces cuál camino agarra El de la calle pandillera pa' después vivir en una jaula Y no es tan difícil, pero hay que cambiar No con el desmadre, vamos a ganar Al rato patos locos, pa' los que lo son Yo ya me aventé, esta pinche canción Si no les gustó, o acaso no fue verdad Ustedes cómo viven, esta libertad Desde México, si lo quieren escuchar No te sientas rey, guacha toda tu clica Cuantos de ustedes la verdad ya no platican Ya no están, los recuerdos siguen fuertes La mayoría de nosotros no obtenemos suerte No te sientas rey, guacha toda tu clica Cuantos de ustedes la verdad ya no platican Ya no están, los recuerdos siguen fuertes La mayoría de nosotros no obtenemos suerte ¡Suscríbete!